Declaración del Movimiento Demócrata Social. Reunido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la presente fecha, el Comité Ejecutivo de Demócratas emite la siguiente declaración. Ante las dudas razonables que existen sobre la transparencia y consistencia del padrón electoral, Demócratas exige que antes del 7 de marzo se verifique de manera técnica y exhaustiva el padrón electoral y su fuente con presencia de los organismos políticos y organismos internacionales. Demócratas se compromete a realizar un riguroso control electoral el día de las elecciones para cuidar el voto ciudadano y de esta manera contribuir en la transparencia y limpieza del proceso electoral. Demandamos al órgano electoral emitir los reglamentos e instrumentos necesarios para garantizar la suscripción de alianzas e inscripción de candidatos de forma oportuna. Estamos a cinco días de la inscripción de alianzas y aún no se ha emitido el reglamento de alianzas, lo cual genera incertidumbre e inseguridad a las organizaciones políticas. El movimiento demócrata social, fiel a su esencia autonómica, se presentará en las elecciones departamentales, regionales y municipales en los nueve departamentos del país. Demócratas cree que el modelo autonómico de administración del Estado es el mejor mecanismo para responder a los retos del futuro. Nuestros dirigentes en los nueve departamentos están conversando con líderes políticos, sectoriales, sociales e institucionales para construir una base más amplia de representación política. En los próximos días, estos diálogos se intensificarán para suscribir las alianzas necesarias. Hemos decidido, como fecha máxima para la elección de los candidatos, el próximo 15 de diciembre, de acuerdo a nuestro documento constitutivo o alianza, cada nivel territorial designará a quienes nos representarán como candidatos. Siete. Demócratas defenderá en esta elección la profundización de la autonomía a través de un pacto fiscal. la reactivación económica para salir de la crisis a cual atraviesan muchas familias bolivianas ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la ampliación de los derechos sociales a través de la política pública concreta y el refuerzo de la unidad nacional desde la diversidad y pluralidad de nuestro país. Por último, el SENDE Demócrata ha decidido postregar el cuarto Congreso Nacional para abocarse exclusivamente a las elecciones autonómicas. una vez culminada estas una vez culminadas estas celebraremos nuestro Congreso reeditando la segunda era de demócrata y proponiéndole al país el gran acuerdo nacional que esperan todos los bolivianos para de una vez encontrar el derrotero que necesita nuestra patria. la segunda la segunda es la segunda es Gracias.